¡Jueguen familia y gana junto a Puerto Rico Gana y Grupo Manía! Solo debes entrar al Facebook de Puerto Rico Gana o el de Grupo Manía y tienes el video que debes hacer junto a tu familia o amigos. Lo haces bien rapidito. Luego lo envías al inbox del Facebook de Puerto Rico Gana y listo. Vas a competir por $1,200 dólares. Y el ganador, el mejor que lo haga, lo conoceremos el 5 de junio. Así que bien bueno, $1,200 dólares. Hazlo el bailecito. ¿Está difícil, Natalia? Está bien bueno, está bien bueno. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico Gana. Venimos Puerto Rico Gana.